El tema del cortisol es un protagonista dentro de los procesos digestivos, la gestión de las cuerdas vocales y otros aspectos como puede ser la memoria y el funcionamiento del cerebro, su conjunto. Aquí estamos con el doctor Diego Flores. Buenos días, doctor. Buenos días. Para los que no han visto el video anterior, es especialista en vías respiratorias. Gracias, doctor. En la entrevista anterior estuvimos hablando de cortisol, una hormona que tiene muchísima relación con el estrés, con la inflamación, con todas las cosas que nos pasan los cantantes. Bueno, me pareció muy interesante poder desarrollar un poco más en profundidad. Nosotros tenemos las cuerdas vocales como a flor de piel, digamos. Una mínima cosita que nos pasa en las cuerdas vocales para nosotros es como si se hubiera acabado el mundo. Y entonces quería saber qué relación tienen los niveles de cortisol en el cuerpo, el estrés y la inflamación, la mala digestión, la acidez, todas las cosas que nos pasan a nosotros. ¿Se puede gestionar eso? ¿Se tiene que ver con el cortisol? ¿Cómo hacemos para ayudarnos con este tema? A ver, cualquier problema que uno quiera encarar en el organismo, tiene factores que predisponen con diferente grado de participación. El tema del cortisol es un protagonista dentro de los procesos digestivos, la gestión de las cuerdas vocales y otros aspectos como puede ser la memoria y el funcionamiento del cerebro, su conjunto. Ya que la voz y las cuerdas vocales son una herramienta de respuesta al estrés. Uno puede saber cómo está una persona de escuchar cómo habla. Las personas, por ejemplo, que son no videntes, tienen una sensibilidad especial y pueden saber tu estado de ánimo escuchando tu voz. La voz claramente se afecta cuando uno está nervioso, cuando uno está enojado, cuando uno está tranquilo. Y el cortisol puede predisponer a situaciones que no generen un ambiente favorable a largo plazo para las cuerdas vocales. Por ejemplo, la digestión necesita un ácido en el estómago, que es el ácido clorhídrico, un ácido muy fuerte, que está normalmente a nivel del estómago. Es el órgano que tiene unas células especiales de protección, que pueden manipular ese ácido sin sufrir la... Pero el esófago, por ejemplo, que es el órgano que le aporta los alimentos al estómago, no tiene esa barrera. Y los niveles altos de cortisol generan como respuesta una mayor secreción de ácido clorhídrico y una capa de mojo gástrico más leve, que predispone al reflujo gastroesofágico, a la gastritis. Y los niveles altos de ácido en el estómago producen un reflujo con la llegada, el arribo del ácido del tubo digestivo al aparatofonatorio. O sea que el estrés está directamente relacionado con la acidez. Sí. Hay aquí una relación de estrés, acidez y cortisol desequilibrado, digamos, altos niveles de cortisol. Uno en la vida diaria lo puede experimentar cuando se va de vacación. Puede comer cosas en la vida diaria. No se lo permite el organismo comer cierto tipo de alimentos o calidad de alimentos que en un día común uno se lo llega a ingerir. Esa calidad de nutrientes o esa cantidad no lo puede procesar adecuadamente. En un día de alto estrés, el aparato digestivo no puede coordinar los movimientos para hacer una digestión eficiente, lo cual es una situación estresante para el organismo no poder hacer esto. Eso desencadena una liberación de cortisol, porque el cortisol recordemos que se eleva ante cualquier situación de estrés produciendo una alteración de ese equilibrio de cantidad de ácido y cantidad de alimento a favor de una mayor secreción ácida. Este ácido en exceso no puede gestionarse bien y empieza a llegar a órganos que no están preparados para el contacto con el ácido. Principalmente esto se puede ver a nivel del esófago y a nivel de las cuerdas vocales, es donde arriba este ácido produciendo un daño grande. La principal causa de tos crónica es esta. Cuando uno tiene tos crónica y no tiene una enfermedad pulmonar, la causa es el reflujo de este ácido. Convengamos que el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, que un cantante tiene un manejo de este músculo entrenado, puede predisponer ante un exceso de ácido, de uso del diafragma intensivo, a que haya un reflujo de ácido, ocasionando gastritis, ocasionando... La famosa reflujo de acidez que tanto nos molesta. El cortisol tiene unos niveles lógicos en el organismo que a primera hora de la mañana está más alto y va bajando hacia el atardecer y luego por la noche sube otra vez. Y cuando estamos estresados, empiezan los problemas. Si el cantante tiene acidez, eso nos pone muy nerviosos porque no nos responde las cuerdas vocales. Entonces sigue subiendo el cortisol. Y el estrés hace que la acidez suba más. Es como un círculo vicioso que nos tiene el cortisol alto. Y supongo que el cortisol cada vez tiene menos resistencia. No es que podemos subir el cortisol a 7 millones. Tiene un límite, sí, sí. Tiene un límite, gracias a Dios, tiene un límite. Una de las principales inconvenientes que hay a la hora de hacer estudios de cortisol es que los niveles varían de acuerdo a los países. Porque no es lo mismo vivir en una sociedad que tiene ciertas necesidades que pueden llegar a acercar la utilización del tiempo libre de manera eficiente a una sociedad donde el principal problema es conseguir alimentos. Entonces cuando uno quiere hacer un estudio a nivel científico para demostrar un fenómeno nos encontramos que los valores de cortisol de las diferentes naciones son distintas. Respuesta a lo que estás diciendo, ¿no? De que afecta a todos. El cortisol tiene eso. Tiene valores circadianos a lo largo del día en respuesta al estrés que vamos a tener. Si uno va a desarrollar una profesión, por ejemplo, te lo pongo a niveles médicos. Si voy a ser médico de urgencia, el médico de urgencia, por lo general tiene años para hacer esto y después no puede seguir con este ritmo porque le empieza a pasar factura, por decir así, a los niveles de cortisol altos. Entonces un médico de emergencias, un médico de terapia intensiva, para desarrollar su actividad, tiene un tiempo limitado. Tienes un tiempo para hacer esto y ya después no lo podés seguir haciendo. Porque uno lo vive con un nivel de estrés importante. Yo estimo que para la profesión de cantante depende el nivel de estrés que lleve su vida relacionada al canto y fuera de ella. Es el tiempo que tiene para desarrollar la actividad. Claro, y también supongo que saber elegir tiempos para hacer picos altos, pero contrarrestarlo con tiempos para relajarnos y bueno, los cantantes que tendemos a estar siempre en estrés, hay que ocuparse de conseguir algunos tiempos de relax para contrarrestar y recargar pilas. Naturalmente el antídoto, por decir así al cortisol, sería la endorfina. La endorfina sería como una hormona que tiene una acción totalmente opuesta al cortisol. Sería como el acelerador, que sería el cortisol, y el freno sería la endorfina. Entonces la velocidad a la que uno anda va a depender de la acción de estos dos pedales. Si uno está permanentemente acelerando, va a tener valores altos de cortisol y valores bajos de endorfina y viceversa. Entonces por ahí estimular aquellas situaciones que generan endorfina sería como una respuesta para contrarrestar el exceso de cortisol y sus efectos a largo plazo, ¿no? Por ahí decirte, estimular las actividades que generan endorfina son individuales para cada uno. Hay gente que disfruta el deporte, hay gente que no. Hay gente que disfruta salir a pasear, hay gente que no. Pero buscar cada uno las herramientas que tiene de las cosas que le gustan, que generan relajación o placer, estimular esto. Entrenar la relajación, las técnicas de meditación, son herramientas sumamente importantes que yo creo que están subestimadas en el mundo profesional, ¿no? Yo creo que una materia en la educación debería ser esto, nos deberían enseñar en la escuela a meditar, a poner en perspectiva las cosas realmente como son. Sí, y esta información que no tenemos. Mi canal es un canal de canto y de música y ahora estamos hablando de cortisol y endorfinas y parece una locura, pero justamente por eso quería hacerlo porque no se habla. Habla un poco por arriba de la meditación, pero veo que... Lo tocan muy superficialmente, sí. Claro, tiene mucha importancia y una cosa muy importante que acabo de escuchar que cada uno tiene que encontrar su método de bajar el cortisol y subir las endorfinas, ¿no? Su método de relajación. Claro, porque hay gente que, por ejemplo, uno lee y dice, camine una hora por día, eso le va a bajar el cortisol. El que escribe eso, seguramente vive en un lugar donde puede salir a caminar una hora porque vive en un entorno donde esas situaciones relajan. Ahora, si uno vive en una ciudad donde no se puede salir a caminar de manera segura porque vive en un entorno agresivo, esa receta de salir a caminar una hora, la persona que hace eso vuelve con niveles de cortisol tremendamente elevados de salir a caminar una hora porque el entorno no era amigable, ¿no? Entonces hay que entender de que cada uno tiene una manera de poder relajarse. Hay personas que les queda cómodo salir a caminar y personas que viven, a lo mejor, en un terreno donde es totalmente inhóspito para caminar, que tienen subidas o bajadas muy pronunciadas o viven en lugares donde hace muchísimo frío, niegue todo el día, y vos decís salir a caminar una hora realmente es estresante o viven en lugares con muchísimo calor, muchísima humedad y salir a caminar es un estrés para el organismo. El cortisol afecta mucho la memoria. Tiene una acción a corto plazo espectacular porque si nosotros decimos que el cortisol es una hormona que se genera en respuesta al estrés, es muy útil recordar lugares y situaciones que nos ponen en peligro para no repetirla. Entonces, si yo fuera un animal salvaje y voy caminando por un lugar y me someto en ese lugar a una situación de estrés, es muy útil para mi supervivencia recordar ese lugar, ese camino para no repetirlo. Eso el cortisol lo fija muy bien. Y al principio, cuando no se sabía tanto de esto, se recurría al cortisol como un método digamos, de doping para la memoria. Uno quería memorizar grandes cantidades de información, se inyectaba un corticoide y notaba que podía memorizar más. Ahora, el uso crónico del cortisol digamos, deteriora muchísimo la memoria y esto genera a largo plazo un efecto totalmente opuesto al que se busca y el cortisol termina a lo largo del tiempo y viviendo esa posibilidad de memorizar. Entonces, todos sabemos que, a ver, frente a un examen, todos los estudiantes lo conocen a esto, que los últimos dos días de repaso son los días donde más información uno puede incorporar porque el nivel de cortisol está elevado en esos días porque se aproxima la fecha, ¿no? Entonces, ese repaso del último día se queda grabado todo lo que uno lee a último minuto porque es supervivencia eso, ¿no? O sea, es una respuesta a la supervivencia porque uno le cuenta al cerebro de que esa prueba, ese examen, esa función, es vital pasarla exitosamente. Entonces, si yo le digo a mi cerebro que pasar una función en un teatro va a depender mi supervivencia o mi calidad de vida futura de que esto sea exitoso, mi cerebro va a arbitrar todos los medios para que sea exitoso sin importarle lo que pasa después. El cerebro va a mediar si tiene que pedir un préstamo millonario en cortisón lo va a hacer para asegurarte a vos el éxito. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso a largo plazo? Claro, puede ser que el momento de la función sea ya el momento del largo plazo y del pago porque estoy recordando una única vez que me pasó pero me pasó que estaba cantando una ópera en Oviedo y me tocaba mi parte entonces yo tenía que entrar y hacer toda una introducción y después comenzar a cantar. Por suerte tenía un rato largo de música sin cantar y yo estaba ahí y veía que no me venía no me venía no me venía la idea entonces tuve que salir del escenario era la única que estaba en el escenario salí fui corriendo a hablar con el maestro a ver la partitura nadie entendía nada y volví a entrar y canté porque fui a buscar en la partitura lo que no encontraba en mi cerebro entonces yo pienso con el cortisol probablemente yo haya tenido unos niveles de cortisol altísimo y de estrés altísimo mucho tiempo antes y ahí estaría que a tope y no me funcionó más o sea algo así ¿no? Sí es así es así totalmente es así uno tiene que exponer digamos de manera crónica cuando se cronifica esto llega un momento donde la memoria no funciona más claro se acaban las pilas es como que el cortisol alto tiene como un límite exactamente y después caída por el abismo directamente una cosa así se agota se agota entonces atento todos los cantantes a no agotarse cuidado con el cortisol bajarlo un poquito porque si uno no se relaja y está a tope hay que buscar el modo como sea de bajarlo la meditación la generación de endorfinas al que le gusta cocinar genera endorfinas cocinando al que le gusta caminar lo hace caminando al que le gusta el que le gusta que deje verde un rato y que escuche rock and roll que interesante porque parece todo blanco y negro o estás estresado o estás meditando y para algunos la meditación puede ser un estrés ay doctor que buenísima esta conversación se habla de una cosa y salen más temas nuevamente muchísimas gracias hasta la próxima el que quiera suscribirse al canal por supuesto que está invitado si quieren hacer preguntas el doctor Flores seguramente se las va a contestar o vamos a hacer otro video al respecto muchísimas gracias con todo gusto hasta la próxima hasta luego hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.